Fiesta Nacional de los Estudiantes 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 más soleros. O sea que la convocatoria sigue siendo reiteramos el próximo sábado también acá. El próximo sábado de 10 a 12 y de 16 a 20 y bueno, este viernes es de 10 a 12 y de 16 a 20 también, wow. ¿Cómo andas Agustina? ¿Bien? ¿Por qué viniste? Porque me gusta bailar y aparte el año pasado estuvo muy divertido y quería bailar. ¿El año pasado también? Sí. O sea que ya tenés un poquito de experiencia de lo que toman. Y se podría decir que sí, no sé. ¿Vos primera vez? Sí. ¿Tu nombre? Daniela. Bueno, Dani, contanos ¿qué sabés hacer? ¿Sabés bailar o tenés algún conocimiento de algo? No, sé bailar vengo por eso. Muy bien, entonces ¿a qué colegio van? A Nueva Siembra. ¿Primera vez que venís? ¿El año pasado viniste? No, el año pasado vine también. ¿Quedaste? No, lamentablemente no. Este año vamos por la revancha. Puede ser que sí. ¿Qué sabemos hacer? ¿Bailar? Bailar, actuar y un poco cantar. ¿Juliana también primera vez? Sí, no. El año pasado también vine, pero no queda. Bueno, este año, la segunda es la vencida en esta. ¿Sí? Espero que sí. ¿A qué colegio vas? Al Salvador. Salvador. Bueno. Florencia, ¿a qué colegio vamos? A La Salle. La Salle. ¿Primera vez que venís? Sí, primera vez que venís. ¿Qué sabemos hacer, Flor? Bailar. ¿Bailar? ¿Qué ritmo te gusta? La cumbia, mamá. ¿La cumbia? Algo de cumbia va a haber, así que hay que seguir bailando. ¿Tu nombre? Bárbara Estrada. ¿Bárbara? ¿A qué colegio? Normal. Normal. ¿Sabemos hacer? Bailar y actuar. Y actuar también. Bueno, ¿primera vez? Sí, primera vez. Bueno, suerte. Gracias. ¿Primera vez que venís al casting? No, ya tengo varios años acá, así que calculo que todo bien, todo tranquilo, la verdad. ¿Crees que quedas este año de vuelta o no? Nah, depende de lo que hacía. También, si se hace difícil, ¿no? La coreografía, todo va a depender. La habilidad que tenga cada uno. Todos los años cambia la coreografía un poco, ¿es más difícil o dentro de todo es, digamos, aceptable y el tiempo que queda para practicar alcanza para tenerla completita y sacarla bien? Si uno tiene la habilidad necesaria, creo que es muy fácil la coreografía. También va a depender del nervio que tenga. Obviamente, si los chicos lo hacen por primera vez, va a depender mucho de eso. Analia Varela, estamos haciendo prevención acá en esta mañana por el tema del casting que entran todos los chicos, ¿no? Sí, así es. Lo hemos recibido a partir de las 10 de la mañana. Bastante sorprendido con el número de chicos que ya estaban presentes esperando. Se ha hecho de manera ordenada. No obstante, apenas han ingresado a esta institución, lo hemos recibido con alcohol en gel para la prevención en las manos. Y bueno, luego han procedido ellos a anotarse en las planillitas de inscripción para participar del casting de este año. ¿Esta tarde también estamos con el casting aquí? A partir de las 4 de la tarde, lo mismo el sábado, desde las 10 hasta la 1 y desde las 4 hasta las 6 de la tarde.